Señores aquí empieza esto, vamos a darle Aguas Bien placozona la poderosa Mi compadre una hora de retraso ya Una hora tenemos esperándolo aquí Aguas La mafia sin trailer señores Viejonos esta su raca Viejon quedamos de salir a las 5 Son las 6 No estamos tan mal Una hora no es tanto Se cambió horario No hombre el viejon me habló a las 3 de la mañana Cálmese viejonos A las 12 echó el carro A las 3 me habló el viejon Digo no déjame dormir otra hora No se pase de verga Vámonos señores Día de ruta Aguas Mira mi compadre comiendo en la calle Porque mi compadre lo pilló Vamos a los tacos de vidrio No se quiere ir hambriado el vato El viejon con los tacos de huevito Porque no come carne el viejon Así se ve la cosa por acá señores Pura nieve Mira nomás la capa tan gruesa Ah bárbaro Va casi nieva No chingadera Ya estamos en tiempo de verano Ahí viene el compadre Ahí viene mi compa José Jugando carrerita Pero a la Duramax no la alcanza Me viene aventando humo la cabrona De que no la vengo revolucionando bien Por andar grabando Así la cosa señores Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ah bárbaro Como hay nieve señores A los perros Eso madre Yo voy bien enguasado Una cámara en la mano El gimbal en la otra mano Porque vengo sacándole unas tomas Acá a las trocas Esto es ilegal Eso no lo hagan en casa señores Esto nada más lo puede hacer Gente experimentada Que tiene muchos años de conocimiento En esto de la grabación Que no más Mi amigo Hemos llegado señores Ya estamos en reno Mi compadre Jaime ¿Dónde me pongo? Va a sacar esta y de ahí sigues tú Ah ok Aquí nos encontramos Al buen compa Jaime Vámonos Vámonos Fuga Pegando las trailas señores Pega su trail al viejón Y ahorita la pego la mía Mi compadre bien placosón Voy a unirlo Y yo valiéndome Reata aquí Estamos en reno señores Ya estamos bien conectados señores Las trailas Ahí está mi compadre también conectando la tuya Yo ya conecté la mía Y Ay Dios mío A ver cómo me va Porque Ahorita me venía pegando esta babosa Y ahora con la trailas Segurito Va a ir chingando la madre Miren nomás Bolsas de aire Próximamente señores También se me ocurrió Levantarla más de adelante Y valió madre Este Esperaba que las bolsas Llegaran a tiempo Pero no No alcanzaron a llegar Así que Ahí llegaron las cabronas Bueno Las instalamos este fin de semana Me va a tocar caminarle con el fender Ni pedo Vamos a tener que meterle fender nuevo Todo por la pinche Toda por la pinche calentura Señores pues Vamos a agarrar nuestro primer desayuno Ya en tierras Extranjeras Chicken afuera ¿no? Chicken significa pollo Acabamos de descubrir eso Con el viejón La esposa de De mi viejón acá Y acá tenemos al piloto Más experimentado De todo el equipo Señores La más ocupa Cargando la camioneta La más ocupa Unas chelillas Camarada ¿Cómo se llama usted? Jefferson Ah Jefferson Mi compa Jefferson ¿Usted qué maneja? ¿Qué maneja? Nada Nada Vamos a ver Llegando ya Acá anda Un poco asombrado Acá anda mi compadre No ha comido nada No mi compadre Bien almorzadito anda A mí McDonald's Esa es brava para la manejada ¿Ah sí? Ahí viene cargada ahorita ¿Y qué manejas tú? Vámonos Ándale Es contra El vato maneja Canama acá No ha podido sacar uno Para los niños Así es la cosa señores Hemos llegado En 1.8 miles Prepare to park your car You will need to walk to your destination from there Uy 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 ¿Quién dijo que vamos a caminar tú? Llegamos submarinos Famosísimo Sand Mountain Nevada Un chingado cerro de arena En el desierto Entre puros cerros de tierra Qué raro, eh Vamos a ver qué show Y luego gratis No hay nadie cobrando No, ahorita nos vamos a registrar en línea Porque dice mi compa que si Si llegan y te revisan Que te la dejan doblada nomás Mi compa pensaba que no iba a haber nadie Pero yo me imaginé que si iba a haber raza Porque es el mejor fin de semana Que ha dado el año señores Es el primer día El primer fin de semana Que no está frío Al puro putazo Caímos aquí nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A dólar, a dólar señores Pásale, pásale Esto no lo teníamos contemplado señores y donde está mi compadre se fue por allá a agarrar el señal de lo que se anda perdiendo ah viejón soy adicto a la carne el compa Jaime va a ser una carne brasileña a ver díganos que tipo de carne es viejón nunca había visto un aparato de estos en un camping esto es nuevo para mi ahí está la fogatita todo lo que da ya nos llegamos unos taquitos el viejón bien asustado porque ya se volteaba pero no se preocupe que Dios tiene el control no prendió no prendió no sé espérate esta va a prender gracas vámonos ahora sí mira se apagó no no se apagó ahorita se va a poner rojo la huele ahí está señores se da vuelta ahí se pone y se va a cocinarte es como un trompo para el pastor aguas miren nomás el talón ahí al fondo ahí está brillando ya vamos vamos aguas mira compa Jaime nuestra gastronomía no es tan sofisticada como la tuya tú nos vas a hacer una carne chingona una pitaña nosotros te vamos a preparar una Big Mac hierro que vale miren nada más qué hermosura de carne señores carne brasileña pero no le llegan a mis poderosísimas cangreburgers vamos a ofrecerlas a ver cuánto nos dan esta se me comó un poquito pero no hay pedo compadre te vengo a ofrecer una humilde cangreburger así la cosa por aquí señores cenando porque vamos de ruta otra vez ruta de noche mira para la garganta ahorita mira mami mami no cuento mucho porque vamos a dormir juntos mi compadre no pierda el tiempo señores recién bajamos de allá del cerro ahorita señores fuimos ahorita a raitear un poquito allá del cerro y se me olvidó sacar la GoPro pero ahí les voy a poner los videos en tomas verticales pero mira mi compadre bien Himalaya anda el vato y yo ando bien fumigado ya les digo a huevo les digo señores que mi compadre no pierde el tiempo a lo que vino a la verga son las 12 de la noche señores seguimos tragando que perros esta carne perrísima señores la neta y sigue mi compadre no tiene llenadera este no lo inviten en una ruta porque sale caro el que comer el viejón Jefferson de Brasil se va a aventar un shot a salud de los submarinos no, no tú primero no, tú primero yo ahorita y la cala pues ahí tú agua me lo voy a echar igual porque me lo voy a echar igual la pitaña la pitaña y el vino tinto nunca faltan en la mesa ay papá llegó el mero mero aquí les presento al representante de los del TR Ignacio Ceguera señores somos iguales todos mañana nos espera una gran ruta a ver de cómo nos toca viejón sí vámonos nada